El está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes, tú Y yo ni un kiki El está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes, tú Y yo ni un kiki Ella se hace la luta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ella se hace la gata en celo Contigo, te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vena, al lado mío Yo de aquí no me voy Esta pa' mi ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca cometida Loca, loca, loca 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 El está por mí Y por ti borró Borró Eso es que tú tienes, tú Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso es que tú tienes, tú Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me llevo hablando mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con dos Yo soy loca cometida Cuando más rayas mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Dios mío Ah, ah Se volan los ratatas No te pongas bruto Que te la bebe Roca 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 Él está por mí Y por ti borró Borró Eso es que tú tienes, tú Y yo ni un kiki Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca con mi tiro Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Cuando se maria dolores Cuando se maria dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Yo que lo siempre cantaré Cuando se maria dolores 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 Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte Enamoré de esta guitarra Que sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, 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 bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Cuando se maria dolores Cuando se quema el amore Cuando se impala su vela Cuando se impala dolores Cuando se impala dolores Cuando se impala su vela Cuando se impala dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré